¡Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró! Un rayo celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre está en la mansión de paz. Más solo porque hablé con Cristo salvo soy. Y ahora debes platicar con Cristo. Dile todo lo que te entristece. Oye, oye tu oración. Contestas y contestará. Mas cuando siente que rayo tus ruegos. Y tú sientes del amor del fuego. Diría al mundo que le habla con Cristo en la razón. A veces triste estoy y caminando voy. En medio de la densa nube de dudar. La neblina del mal y oculta del fanal. Y solo porque hablé con Cristo no sabrá. Y ahora debes platicar con Cristo. Dile todo lo que te entristece. Oye, oye tu oración. Contestas y contestará. Más cuando siente que rayo tus ruegos. Y tú sientes del amor del fuego. Dile al mundo que le habla con Cristo en la razón. Ni dudas ni temor podrán atormentar. Pues Cristo es el amigo fiel me cuidarán. Él oye mi oración. Conoce mi aflicción. Más solo porque hablé con Cristo me sostendrá. Y ahora debes platicar con Cristo. Dile todo lo que te entristece. Oye, oye tu oración. Contestas y contestará. Más cuando siente que lo oyó tus ruegos. Y tú sientes del amor del fuego. Dile al mundo que le habla con Cristo en la razón. Digno es el cordero que inmolado fue. De tomar el reino, honra y gloria y pez. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, canta en nuestra voz. A Jesús Lord. A Jesús Lord. Porque él es digno. A Jesús Lord. Porque él es digno. A Jesús Lord. A Jesús Lord. A Jesús Lord. Porque él es digno. Digno es el cordero que en la cruz murió. Por llevar el mundo cerca de su Dios. Y donde reinaba densa oscuridad. En la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord. A Jesús Lord. Porque él es digno. A Jesús Lord. Porque él es digno. Digno es el cordero que en la cruz murió. Él es digno. Que la humana raza vino a redimir. Digno es el cordero salvación a él. Y al que está en el trono hoy y siempre amé. A Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Cerca de tu gracia, ¿quién puede salvar? Cerca de tu gracia, ¿quién puede salvar? Cerca más cerca, ¿cuál pobre soy? Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo en mi ser, con Cristo te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Voces y pompas, vamos aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar.